Notivisa, informa. Rumores de violencia incrementan psicosis en la población. Enquiebra, Ébano no tiene para sueldos y aguinaldos. Cuestionan regidores resolución de comisión de justicia contra policías golpeadoras. Caen secuestradores de los Nectar, acusados de más de ocho secuestros. De lunes a viernes, 6.30 de la mañana. Noticieros Televisa, San Luis Potosí.